Durante una reunión con el director general de Citigroup, Michael Corbat, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que durante su administración, la economía ha registrado un crecimiento en cada uno de los primeros trimestres. La frontera no está abierta y se deportará a quien venga aquí de forma ilegal, advirtió el procurador general de Estados Unidos, Jeff Sessions, en una visita a la frontera con México. El país que todos queremos requiere de un liderazgo que convoque a la unidad y no a la división, advirtieron 400 organismos empresariales a través de un desplegado titulado Trabajamos por México, difundido en varias plataformas de internet y diarios del país. El presidente ruso Vladimir Putin agradeció a la población su apoyo en las pasadas elecciones, abogó por el desarrollo del país en todos los ámbitos y prometió hacer todo por la paz y bienestar, tras asumir el cargo para un cuarto mandato de seis años. La semifinal de ida entre el cuadro de la Comarca Lagunera y Las Águilas se jugará el jueves en la cancha del Estadio Corona a partir de las 19.30 horas, mientras que el líder Toluca viajará para medir fuerzas con Tijuana a las 21.30 horas del centro de México. El delegado general del Festival de Canes, Thierry Fermot, expresó su tristeza porque debido al desacuerdo de Netflix con la ley francesa de exhibición de películas, el festival no podrá estrenar en competencia la película de Alfonso Cuarón, Roma. El estudiante mexicano Abraham Calderón Rodríguez de la UNAM obtuvo el primer lugar en el certamen internacional Las redes sociales y la ingeniería civil, organizado por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles por su trabajo sobre el papel de las redes sociales en el sismo del 19 de septiembre de 2017. Notimex Comunicación Global